¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Vamos con un nuevo capítulo algo diferente porque la mayoría de nosotros siempre hacemos vídeos de motocicletas nuevas, actualizaciones, cuál es la motocicleta que más corre, cuál es la mejor costo-beneficio, pero casi no hacemos vídeos de cuáles son las motocicletas más peligrosas y que deberíamos evitar comprar. Paradójicamente es un estilo que en muchas ocasiones elegimos como nuestra primera motocicleta, principalmente en el género femenino. Sí señores, me estoy refiriendo a los estilos scooter. Voy a usar algunas imágenes de diferentes marcas aquí en la parte de atrás para llenar este espacio y que no se queden viendo solo mi cara y se aburran ustedes, pero eso no quiere decir que me esté refiriendo a estas marcas precisamente. Vamos a hablar de las motocicletas scooter, principalmente las de baja cilindrada, que son las motocicletas peligrosas que deberíamos evitar comprar, que en el transcurso de este vídeo les voy a ir comentando por qué son motocicletas peligrosas. Oiga amigo, si usted no hace parte de esta comunidad batamotera, si no estás suscrito, te invito a que me apoyes a ver si llegamos a los 100 mil suscriptores, que ya falta poquitito. Si tienes alguna pregunta, duda o inquietud, sugerencia, hágamela por el chat de Instagram o Facebook, que por ahí les estoy respondiendo. Ah, también aprovecho este espacio para decirle que se viene una temporada de pruebas de manejo bastante interesante de diferentes marcas, diferentes estilos y cilindradas. Así que si usted quiere saber las diferentes opiniones que yo le voy a dar con respecto a estas motos, que yo soy muy sincero con lo que me gusta y no me gusta de las motocicletas y también los tengo acostumbrados a hacerles unas pruebas de manejo a fondo, llevando las motocicletas al límite, que en lo personal me parece que ahí es donde uno conoce el verdadero comportamiento y lo que puede y no puede hacer estas máquinas. Y si también te interesa ese tema, quédate hasta el final de este video. También les recuerdo que ahora en noviembre se viene el Leitman de Milán 2024 y por medio de este canal voy a estar transmitiéndole a ustedes todo lo que suceda allá en Italia, los nuevos modelos que salgan de las diferentes marcas. Como siempre acostumbro a hacerlo en cualquier feria nacional o internacional. Ahora si iniciemos. Una de las cosas por la cual las motocicletas scooters son peligrosas es por las dimensiones de sus ruedas. Demasiado pequeñas tanto adelante como atrás, esto no permite que sorteemos un obstáculo con facilidad. Nos coge un hueco, una roca en la vía y nos desestabiliza y para el suelo. Segundo motivo que hace que las motocicletas scooters sean peligrosas. El recorrido de las suspensiones tanto adelante como atrás que en conjunto con las dimensiones tan pequeñas de sus ruedas no permiten que absorban huecos, baches o una roca como les dije anteriormente. Eso nos desestabiliza y nos saca de la motocicleta. El recorrido tanto en la parte delantera como atrás es muy poquito. Son motocicletas únicamente para calles pavimentadas y que ojalá estén en perfectas condiciones. Algo más que hace que las scooters sean peligrosas es la distribución de su peso. La mayoría de estas motos tienen su motor en la parte de atrás, casi donde nosotros vamos sentados a la parte de abajo. Entonces la parte delante casi no tiene peso. Esto hace que la dirección o el tren delantero quede muy libre. Y cuando usted entonces coge un obstáculo otra vez o sencillamente usted mete el freno a fondo, no tiene adherencia al piso y va a perder al control. Aunque algunas motos de estas ya tienen ABS, pero aún así siguen siendo inseguras. Ya si usted hace un frenado brusco con el freno de la parte de atrás va a tener más adherencia. Ahí es donde hay que saber aplicar las cantidades de fuerza que usted le va a hacer al freno, tanto delantero como el de atrás. Piense adelante un 30%, atrás un 70%, que es más o menos lo que se manejan las scooters, dependiendo si tiene ABS o no tiene ABS. Algo más que hace que estas motos sean bastante peligrosas es la estabilidad en curva. Sabemos que no son motocicletas para correr ni para salir en carreteras a candelear, pero sí he visto parceros que la usan para hacer recorridos cortos fuera de la ciudad y he visto también accidentes porque se ponen a inclinarla demasiado y estas motocicletas no tienen las suspensiones adecuadas para ese tipo de curvas o ese tipo de inclinación y luego el posapié o el burro sencillamente pega al pavimento y da la vuelta así. No es como una naked, una deportiva que el posapié raspa y puede sacar chispas y no da la vuelta. Yo he visto accidentes así. Estas son las cosas que hacen que las motocicletas de scooter sean realmente peligrosas. Yo he tenido motocicletas de scooter y por experiencia propia se los estoy diciendo a ustedes. Ahí les dejo parceros, esto les quería hacer este video hace rato, no me ha quedado tiempo, pero espero les haya gustado. Si tienen otra opinión diferente, por favor déjamelo aquí en los comentarios o si saben de otra cosa que haga que estas motocicletas sean peligrosas, también escríbelo en la parte de abajo. Me despido de ustedes, hasta una próxima. Chao, chao.